Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Vallidupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. En todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Mediante modalidad de sicariato, se registró el primer homicidio en el municipio de Pueblo Bello. La tranquilidad de un sector vulnerable del municipio de Pueblo Bello se vio interrumpida la noche de ayer jueves, luego que se registrara el primer homicidio a lo que va corrido del año. En la invasión La Victoria ocurrió un ataque sicarial que cobró la vida de Robert Alejandro Izquierdo Bayona de 25 años, quien fue ultimado de varios disparos. CNC Noticias Vallidupar conoció que la víctima al parecer estaba cuidando el predio de un allegado, cuando fue interceptado por un par de sujetos y le propinaron varios impactos con arma de fuego. Los delincuentes se fueron del sitio sin dejar rastro de su paradero. Izquierdo Bayona murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes mediante la recopilación de evidencias y fuentes humanas, tratarán de identificar a los responsables de este hecho y establecer los móviles del crimen. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Autoridades militares envían recomendaciones horas antes del paro armado organizado por el ELN. Evitar usar las redes sociales para difundir información falsa relacionada con el paro armado anunciado por el ELN para este 14 de febrero, pidieron las autoridades en el departamento del Cesar. Asimismo solicitaron responsabilidad a los ciudadanos a la hora de compartir información que muy seguramente se va a generar en la fecha estipulada por la guerrilla para el paro armado a fin de crear su sobra. Quiero hacer un llamado a toda la comunidad para que conservemos la calma. No podemos dejarnos llevar por el pánico que ocasionan estos mensajes que fácilmente se difuminan allí por las redes y los grupos de WhatsApp. Por el contrario, el llamado es para que cuando alguna persona reciba uno de estos mensajes se acerque a la autoridad militar o de policía más cercana y nosotros, de acuerdo a la experiencia y el conocimiento que tenemos de la jurisdicción en el tema de seguridad y la presencia de grupos armados o de delincuencia, podemos determinar si es real o es falso. Entonces el llamado es para que no crean en todas estas fotos y audios que circulan por las redes, sino que por el contrario nos ayuden a confirmar o desvirtuarlas, pero de una fuente oficial. Según la instrucción del Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública es estar alerta y adoptar planes especiales para resguardar la población civil y a la infraestructura vial y energética. Con la presencia de un delegado del Ministerio de Vivienda se realizó la mañana de este jueves el foro regional organizado por Confasesar. En el Auditorio Crispín Villazón se desarrolló el foro regional de vivienda organizado por la Caja de Compensación del Cesar, dirigido a los mandatarios de los 25 municipios del Cesar, Magdalena y La Guajira, constructores y al gremio en general. Al evento asistió Carlos Felipe Reyes Forero, director nacional del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda y aseveró que pese a que Colombia ha avanzado en la reducción del déficit habitacional, hay una cifra considerable que presenta carencias en materia de vivienda. En su intervención además presentó a los actores de la construcción los diferentes programas de vivienda como Mi Casa Ya, Vivienda Rural, Semilleros de Propietarios, entre otros, que permiten un mejoramiento de vivienda y de barrios. Por su parte el director de Confasesar, Fran Montero, explicó el objetivo de este evento al que asistieron algunos mandatarios del Departamento del Cesar, entre ellos el Melo Castro, alcalde de Valledupar. Esto es una iniciativa académica que hacemos con cada cambio de administración, en este caso para que coincida con la construcción de los planes de desarrollo que tienen los entes territoriales o que tienen los alcaldes que acaban de empezar su administración, en donde lo que queremos es poner a disposición nuestra oferta de servicios, la oferta institucional que tiene la caja de compensación y decirles a los alcaldes, decirles a los entes territoriales en todo lo que podemos trabajar en materia de vivienda, pero también en materia de educación, en materia de turismo y en general todos los servicios sociales que presta la caja de compensación. Es da notar que Confasesar ha venido construyendo tejido social en el Cesar, La Guajira y Magdalena, a través de la operación de importantes programas del ICBF, PRODECO, Drummond y el Ministerio de Educación. Con la firma de dos convenios, el gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo impulsa al sector ganadero y al CDT. Para llevar al Cesar a los más altos estándares de mejoramiento genético del país, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco suscribió dos grandes convenios con el Centro de Desarrollo Tecnológico CDT, que además darán impulso al sector ganadero. Lo primero que tenemos que reconocer es que el gremio de ganaderos del Cesar genera muchas oportunidades de empleo. El Cesar tiene uno de los inventarios bovinos más importantes del país y al mismo tiempo representa la primera cuenca lechera del Caribe colombiano. De tal forma que este es un sector muy importante, se ha venido adelantando un trabajo a través del Centro de Desarrollo Tecnológico muy importante y lo que tenemos es que darle mucha más dinámica a este tipo de iniciativas y hoy firmamos un convenio por cerca de 2.200 millones en donde esperamos con estos recursos hacer mejoramiento genético para que a través de este mejoramiento nuestros animales y nuestros atos sean más productivos. La primera iniciativa servirá para la implementación de biotecnologías reproductivas para el mejoramiento genético y productivo de los atos ganaderos. Contará con una inversión de 2.320 millones y tiene como meta producir 2.000 preñeces por fertilización in vitro y transferencia de embriones. Los ganaderos del departamento simplemente aportarán a este gigante proyecto los animales receptoras. Así lo destacó el gobernador Monsalvo en reunión con los integrantes del gremio que produce más de 1.100.000 litros de leche por día. El día de hoy firmamos un segundo convenio para hacer las pruebas de fertilidad en reproductores que nos ayuda a descartar los toros infértiles que hacen mucho daño en el ato porque creen que están padreando y resulta que no. Entonces por ese lado también se firmó este convenio y al mismo tiempo le hicimos el anuncio a todo este gremio y a los campesinos que hace dos días se colgó en la página de contratación el proceso que nos va a permitir adquirir el nuevo banco de maquinaria amarilla en donde estamos invirtiendo cerca de 13.000 millones de pesos de tal forma que la movilidad es otro de los temas que nos preocupa y bueno en esa línea son tres temas muy importantes y un último punto es decirle a toda la comunidad que estamos tratando de avanzar en el proyecto que nos va a permitir sembrar a nosotros 15.000 nuevas hectáreas en agricultura y para ello estamos previendo una inversión cercana a 80.000 millones de pesos para esta iniciativa y al mismo tiempo en cuanto a la revolución del agua planteamos conseguir cerca de 40.000 millones de pesos más para ver cómo avanzamos en la revolución del manejo hídrico que hacemos en el departamento que para nadie es un secreto la sequía es un tema que nos está afectando bastante. Este convenio del gobierno departamental con el CDT fue catalogado por José Alfredo Villazón presidente de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Cebu a Cebu como la graduación del Cesar en el desarrollo de proyectos de fecundación in vitro y transferencias de embriones para acceder a esta apuesta la Secretaría de Agricultura departamental y el CDT ganadero entregarán información a los interesados a partir del lunes 17 de febrero en sus oficinas cabe destacar que los convenios piden unos requisitos mínimos como presentar documento que avale la titularidad del predio certificado de inscripción del predio Antelica entre otros Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC En la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia falleció un hombre que había sufrido un accidente de tránsito en la vereda bajo kilómetro 10, jurisdicción de Plato Magdalena La víctima de este hecho respondía al nombre de Luis Alberto Rocha Castaño de 34 años, natural de Pigiño Magdalena quien se movilizaba en una motocicleta vía Plato Granada cuando en el camino se le atravesó una vaca y colisionaba de frente contra esta quedando malherido debido a los fuertes golpes que recibió Rocha Castaño tuvo que ser auxiliado y de manera inmediata trasladado a un centro asistencial cercano Iba en una moto de Pigiño a Plato a trabajar y se estrelló con una vaca la cual también murió Luis quedó gravemente herido y lo auxiliaron unas personas cerca de una finca dijo Irina Rocha, hermana de Luis Alberto el afectado fue remitido hacia la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia donde finalmente pereció a los minutos llegaron las patrullas del cuadrante para verificar dicha información y tomar datos de lo sucedido asimismo funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron a la clínica e hicieron una inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde Valle de Upar Bailman mensajerías y domicilios domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Bailman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza son muy rápidos y confiables esta es la más responsable y la más mensajería Bailman, la más eficiente de Valle de Upar mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar lápices, crayolas, termos y mucho más promociones el poderoso estamos ubicados diagonal a la plaza almohabanera en La Paz Cesar la publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual estos productos incrementan el riesgo de obesidad generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso basta no comas más mentiras ni se las des a tus hijos saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo una campaña de Red Papás estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69 en el municipio de Pueblo Bello en el canal 2 en Codace en el canal 14 y en la Caguadivirico en el canal 4 somos CNC un vallenato representará al país en el coro mundial de la juventud el joven cantante lírico Ernesto Fabio Angulo Quintero fue seleccionado para participar en el coro mundial de la juventud durante la temporada de verano 2020 convirtiéndose en el único colombiano que hará parte de esta agrupación vocal de alto nivel que cada año reúne intérpretes de todo el planeta el coro mundial de la juventud es toda una institución conformada por cantantes entre los 17 y 26 años y desde su creación en 1989 se congrega cada año en un país diferente para actuar en una temporada y en esta oportunidad Alemania es el país escogido desde allí el grupo iniciará una gira de 20 días por 4 países Austria, Holanda, Italia y Rusia lo recibo con mucha alegría bastante contento porque es una oportunidad increíble es una oportunidad que ofrece un intercambio cultural ofrece un montaje de un repertorio de un nivel altísimo y que además vamos a estar con los mejores directores del mundo con los mejores cantantes seleccionados entonces va a ser una experiencia increíble y estoy muy a la expectativa y muy contento la reunión del jurado para este año tuvo lugar en BOM Alemania del 28 al 31 de enero donde fueron seleccionados los mejores cantantes entre más de 200 candidatos tuve que pasar por una audición la audición se hizo pues yo la hice en Bogotá con un profesor un profesor asistente por decirlo así que es un profesor que se tiene que poner en contacto con los organizadores del coro para poder realizarme la audición bajo ciertos parámetros entonces yo realicé la audición con un profesor allá en Bogotá y eso se envió el 7 de diciembre y ya pues los resultados los dieron el 7 de febrero exactamente y ahí ya fue donde supe que fui seleccionado para hacer bajo 2 del coro mundial de la juventud Ernesto Angul es oriundo de Valledupar y desde pequeño cuando cursaba sus estudios primarios de manera empírica aprendió a ejecutar el bajo eléctrico más tarde escogió la música como su proyecto de vida fue así como se hizo profesional de este arte en la Universidad del Norte y desde hace 3 años es integrante del Colo Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica Bogotá donde ingresó con el más alto puntaje de la convocatoria en el año 2016 el coro mundial de la juventud durante sus actuaciones y presencias en diferentes regiones del mundo envía un mensaje de paz y hermandad razón por la cual y en razón a su éxito como plataforma para el diálogo intercultural a través de la música la UNESCO lo honró con el reconocimiento de artistas para la paz en 1996 solo 3 cantantes colombianos han tenido el privilegio de hacer parte de esta importante agrupación el coro mundial de la juventud se ha presentado en escenarios como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992 y en la ceremonia del premio Nobel de paz en Oslo en 2011 y aquí en Ceres de Noticias hay más informaciones ante el alcalde de Bayu Parmello Castro González y el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco se posicionará este viernes el nuevo director de los Juegos Bolivarianos 2021 Afranio Restrepo la ceremonia se realizará a las 11 de la mañana en el despacho de la gobernación del Cesar y contará además con presencia del presidente del Comité Olímpico Colombiano Baltasar Medina el ministro del deporte Ernesto Lucena el secretario de deportes del Cesar Leonardo Vega Sánchez el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Bayu Parm Indupal Jailer Pérez García la secretaria de Infraestructura del departamento Estar Mendoza Peinado y la secretaria de Obras de Bayu Parm María Raisa Fuentes Lacutir además de la posición de Afranio Restrepo el alcalde de Medio Castro quiere refrender el compromiso que tiene Bayu Parm como sede de los Juegos Bolivarianos con la Odebo con el matrimonio institucional con la gobernación del Cesar la administración municipal ratificará su disposición para entregar todas las garantías en temas de infraestructura y organización de las justas aseguró el director de Indupal Jailer Pérez García la reunión del comité organizador de la justa servirá además para verificar y ratificar los compromisos económicos de la organización de los Juegos Bolivarianos por parte del Ministerio del Deporte el Departamento del Cesar y la Alcaldía de Bayu Par revisar la infraestructura deportiva y hotelera analizar las necesidades de nuevas instalaciones deportivas de acuerdo al presupuesto disponible y definir el equipo de trabajo de la Dirección General de las Justas entre otros La Directora General de Prosperidad Social Susana Correa Borrero en compañía de William Rafael Morales director regional y el alcalde Melo Castro entregó en Bayu Par obras de pavimentación en concreto rígido en la que la entidad invirtió cerca de 9.900 millones de pesos benefician a 5.020 habitantes de 19 barrios de la ciudad y generaron 105 empleos en la comunidad es una obra de casi 10.000 millones de pesos una obra que acoge alrededor de 6.696 metros con 6 metros de ancho una vía que precisamente es lo que nosotros queremos hacer en Cesar hay en ejecución 3 obras de mejoramiento de vivienda por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos y 5 obras de infraestructura por más de 14.000 millones de pesos estas obras lo que hacen es incluir en el indicador de pobreza multidimensional que aquí todavía en el departamento del Cesar tenemos 355.000 personas que viven en pobreza multidimensional la inversión total en el departamento es superior a los 17.500 millones de pesos Prosperidad Social promueve la construcción de infraestructura social y productiva que contribuya a la mejora de las condiciones de vida y generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza a través del área de infraestructura social y hábitat financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas plazas de mercado centros de acopio y transformación productiva mejoramientos de vivienda y soluciones para agua potable y saneamiento básico con el fin de atender las necesidades de los grupos más vulnerables del país a través de la generación de entornos saludables seguros y dignos contribuyendo hacia la superación de la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible Gracias por venir a compartir con nosotros este importante momento y agradecido doctora Susana porque estas son las inversiones que hoy está pidiendo el pueblo la comunidad nos pide a ratos resultados y que bueno tener hoy esta presencia suya que podamos inaugurar 6.600 metros de pavimento y de esta manera nosotros complacer a la comunidad aquí hay un parque tenemos un parque tenemos la vía tenemos servicios públicos tenemos hoy la comunidad complacida y claro que tenemos importantes retos para este cuatrino necesitamos poner la casa en orden necesitamos hoy como administración y ustedes como comunidad que hagamos un solo equipo gobierno nacional y hoy la única prioridad que tenemos es que podamos mejorarle las condiciones y la calidad de vida a la gente y estas inversiones sí que lo están haciendo por eso nos complace y lo que queremos es más inversión del gobierno nacional para que de esta manera usted nos pueda seguir acompañando y podamos seguir inaugurando todas estas importantes obras que tanto lo necesitamos bueno en el día de hoy recibimos con un beneplácito inmenso la calle 33 que era una calle que presentaba una problemática inmensa una calle en mal estado casi que camino de herradura donde había muchos charcos proliferación de zancudos y sobre todo la delincuencia nos estaba matando acá bueno es importante porque aquí gana la comunidad el ejercicio que nosotros hacemos día a día de entregarle todo nuestro trabajo toda nuestra confianza en las instituciones llevar toda esa documentación que requieren hoy son los resultados de lo que hoy quiere la comunidad recibir sus obras que las cosas se den como tienen que ser y lo importante es que la comunidad tenga siempre el respaldo para que uno todas estas obras lleguen con gran aceptación como está entregando hoy esta gran obra y se agudiza la crisis conductores de Cotracegua y Cotracosta continúan con el cese de actividades que están atropellando nuestros derechos como trabajadores hoy en día así que pedimos la colaboración a los que hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde Valle Dupar Baelman mensajerías y domicilios domicilios compras consignaciones pago de facturas teléfono 581-5016 whatsapp 302-277-07 Baelman domicilios y consignaciones miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia antes de que la pusieron esa es la mensajería más de confianza son muy rápidos y confiables esta es la más responsable y la más la más eficiencia de Valle Dupar mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso morrales cuadernos uniformes calzado escolar lápices crayolas termos y mucho más promociones el poderoso estamos ubicados diagonal a la plaza almohabanera en la paz cesar uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta basta exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara visible y veraz en el frente de los empaques no comas más mentiras ni se las des a tus hijos una iniciativa de red papás infórmate no comas más mentiras punto org estamos de vuelta con las informaciones en cnc noticias Valle Dupar saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz San Diego y Manaure a través del canal 69 en el municipio de Pueblo Bello en el canal 2 en Codasi en el canal 14 y en la Caguadibirico en el canal 4 somos cnc durante la asamblea de gobernadores realizada por la Federación de Departamentos diferentes líderes regionales se pronunciaron sobre las medidas que tomarán frente al anuncio del ELN de alterar el orden público en diferentes zonas del país es el caso del gobernador de Cauca quien tiene listas las medidas de seguridad para las vías de la región nosotros adelantamos con las autoridades del departamento un ejercicio en el que ellos garantizan hacer el cubrimiento especialmente en las vías y estar muy atento en los centros poblados para garantizar de que la comunidad pueda desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad en Nariño en las últimas horas se han presentado ataques armados a causa del ELN el gobernador John Rojas manifestó su preocupación por las amenazas de las águilas negras a los docentes las amenazas a los docentes en un sector muy importante el departamento de Nariño en el norte el departamento donde las águilas negras también se pronuncian en tomar represalias con las personas que ejercen su actividad sindical entonces lo que estamos mirando es que viene aumentándose cada día más el tema de alteración del orden público de otro lado en el departamento de Chocó se organiza un plan de seguridad ante la amenaza del paro armado el día de ayer encabezado por el gobernador del Chocó el doctor Ariel Palacios Calderón desarrollamos un consejo de seguridad con toda nuestra fuerza pública de fuerzas militares de policía la fiscalía procuraduría defensoría y demás para poder concertar en torno a organizarnos para estar muy al tanto de la situación del departamento que tiene muchísimo riesgo con respecto al paro que va a desarrollar en este fin de semana así que ya hemos concertado un puesto de mando unificado entre la fuerza pública y nosotros para comenzar el monitoreo desde 48 horas antes y ya estamos a la tarea de hacerle seguimiento a cada una de las subregiones y a cada uno de los municipios en el Catatumbo se toman muy en serio los paros armados que anuncian los grupos ilegales que operan en la zona el gobernador Mauricio Aguilar anunció una estrategia de seguridad con las fuerzas militares nosotros hemos desarrollado toda una estrategia con nuestras fuerzas militares donde hay dispositivos de seguridad en todo nuestro territorio sobre todo en dos provincias la de García Rovira que limita con con Norte de Santander o el Catatumbo donde puede haber una presencia cercana de estos grupos al margen de la ley y en el Magdalena Medio sobre todo en el sector de Barrancarmeja Puerto Wilches en límites también con el sur de Bolívar donde se habla de presencia de estos grupos al margen de la ley finalmente todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección a la ciudadanía al terminar el tercer consejo de seguridad liderado por la alcaldesa Claudia López y luego de analizar el anuncio del grupo armado ilegal ELN de realizar un paro armado en el país la administración distrital rechazó a esta organización y condenó el uso de la intimidación y violencia que pretenda afectar a la ciudadanía el primer pronunciamiento que queremos hacer es un pronunciamiento de rechazo y condena al ELN como organización armada ilegal y además a su pretensión de seguir intimidando y usando la violencia en Colombia la alcaldesa invitó a los bogotanos a no tener miedo y a dormir tranquilos puesto que las autoridades se encuentran debidamente preparadas y alerta ante cualquier eventualidad estamos absolutamente preparados y lo segundo que quisiéramos decirle a los ciudadanos es que duerman tranquilos no hay ninguna razón para tener pánico en Bogotá ninguna ninguna razón para no dormir tranquilos frente a este pronunciamiento que ha hecho el grupo armado ilegal ELN estamos debidamente preparados debidamente informados tenemos información muy confiable y precisa de inteligencia que nos permite saber exactamente qué medidas debemos tomar las hemos adoptado en este consejo de seguridad habrá un plan candado que estará coordinado por la policía ejército fiscalía fuerza aérea presidencia y autoridades distritales además de la vigilancia en varios puntos estratégicos de la ciudad quiero decirle a Bogotá que podemos tener tranquilidad porque aquí estamos juntos trabajando compartiendo información 24 horas 7 días en este momento presidencia de la república alcaldía mayor nuestra secretaría de seguridad la policía metropolitana de Bogotá la policía nacional la fiscalía general de la nación el ejército la fuerza aérea todo el conjunto de la fuerza pública de manera que ustedes duerman tranquilos que nosotros estamos trabajando por ustedes para que puedan seguir tranquilos en su cotidianidad finalmente López invitó a los bogotanos a trabajar en equipo en la prevención vigilancia y denuncia de cualquier hecho sospechoso o inusual una polémica se desató en Colombia luego de que el comandante del ejército general Eduardo Zapateiro presentara sus sentidas condolencias a los familiares del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar John Jairo Velásquez Velásquez alias Popeye quien falleció el jueves 6 de febrero de 2020 por un cáncer de esófago hoy ha muerto un colombiano haya pasado en su vida lo que haya pasado el ejército nacional en cabeza de su comandante del ejército que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93 decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye el senador de Alianza Verde Iván Marulanda envió una carta al presidente en el que manifestó su indignación por el mensaje que envió el comandante del ejército Eduardo Zapateiro tras la muerte del ex sicario del cartel de Medellín el senador en su carta no dejó de lado el total de víctimas que fueron responsabilidad de Popeye y del cartel de Medellín entre ellas magistrados jueces policías soldados periodistas dirigentes políticos líderes sociales profesores curas y defensores de derechos humanos a través de su cuenta de twitter congresistas respaldaron la opinión del senador de Alianza Verde para manifestar su rechazo a este acto del general la senadora Aida Bella dijo que en las declaraciones del general Zapateiro se percibía una cercanía con el ex sicario de Pablo Escobar de igual forma el senador Iván Cepeda a través de su cuenta de twitter aseveró que es indigno tanto Duque como Zapateiro en cada uno de sus cargos hasta el momento no se ha escuchado ninguna réplica desde la casa de Nariño sobre este tema con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Valle Dupar feliz noche para todos ¡Gracias! ¡Gracias!